Yo soy de la ideología y a la mujer no solo desea dar un espacio por su posición de género, pero es importante incentivar que la mujer se gane con su capacidad, entonces es una mujer con una gran capacidad, con todo el talento, el conocimiento, la habilidad para competir con los hombres y para ganar su espacio más que por una condición, una edad y bajo el género por su condición y capacidad de llegar. Simplemente expresar el impulso que le hemos venido dando a estas iniciativas, es reforzar que en Sonora ya tenemos una ley de participación ciudadana y también resaltar que hay acciones que van orientadas a fortalecer los municipios como el Sonora, que recientemente nos ha guardado, que va por el orden de los 44 mil millones de pesos de inversión a lo largo de ese año.